Salmos para abrir caminos hacia el dinero. Oraciones milagrosas. Hola amigos de Alas Divinas. Es con gran alegría y fe que nos reunimos hoy para una nueva jornada de oración y reflexión. Hoy, vamos a invocar el poder de los salmos para abrir caminos hacia la prosperidad en nuestras vidas. Si estás buscando la bendición de abundancia y éxito, y deseas pagar tus deudas, sabe que este momento es especial. Así como en una gran celebración de fe, donde cada uno de nosotros eleva su corazón y mente hacia lo divino, vamos a sintonizar nuestras intenciones y abrir espacio para la prosperidad que Dios desea concedernos. Que esta oración sea un paro de luz y esperanza, guiándonos hacia una vida plena y llena de bendiciones. Deja en los comentarios, yo recibo las bendiciones de Dios hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clama a mí, y responderé, y te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes. Jeremías 33, 3. En esta pasajen, Dios nos invita a clamar a él con fe y confianza. Él nos asegura que responderá a nuestras súplicas y revelará grandes cosas que aún no conocemos. Esta promesa nos enseña que, al pedir con sinceridad y alinear nuestros corazones con la voluntad divina, Dios abre puertas y caminos que antes parecían inaccesibles. Así, cuando buscamos la prosperidad, debemos clamar a Dios, creyendo firmemente que él es capaz de guiarnos hacia nuevas oportunidades y abundancia. Querido Dios, fuente de toda abundancia y luz, nos reunimos hoy en humildad y fe, buscando abrir caminos para la prosperidad en nuestras vidas. Con corazones agradecidos, reconocemos tus maravillas y la grandeza de tus obras, como se proclama en el Salmo 104, 24, Oh Señor, cuán grandes son tus obras. Muy profundas son tus pensamientos. Agradecemos por todas las bendiciones ya recibidas y por el sustento que nos has dado hasta aquí. En nombre de Jesús, te pedimos que nos guíes en esta jornada de prosperidad. Que podamos estar abiertos a las oportunidades que nos ofreces y que tu gracia nos acompañe en cada paso. Ayúdanos a superar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino y fortalece nuestra fe para que podamos ver más allá de las dificultades. Señor, sabemos que la prosperidad no es sólo una cuestión de riquezas materiales, sino también de crecimiento espiritual y emocional. Como nos enseña el Salmo 37, 4, deleítate también en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón. Que cada uno de nosotros pueda entender que la verdadera prosperidad incluye paz de espíritu, alegría y plenitud. Pedimos que nos des sabiduría para usar los recursos que nos das de manera que honre tu nombre y ayude a nosotros mismos y a nuestras familias. Que nuestro trabajo y nuestros esfuerzos sean bendecidos y que podamos ver resultados visibles de tu generosidad. Como dice el Salmo 23, 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que esta certeza nos acompañe y nos anime a buscar tu presencia en todos los aspectos de nuestra vida. Que podamos confiar plenamente en tu providencia y entregarnos a tu plan divino, sabiendo que siempre estás con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Ayúdanos a usar los dones y talentos que nos has concedido para promover el bien y contribuir al crecimiento de todos a nuestro alrededor. Querido Padre, como está escrito en el Salmo 65, 11, tú coronas el año con tu bondad, y tus sendas destilan grosura. Que podamos experimentar la abundancia de tus bendiciones en nuestras vidas, reconociendo que todo lo que tenemos viene de ti. Que podamos ser agradecidos y generosos, compartiendo las riquezas que nos concedes para hacer el bien y esparcir tu luz en el mundo. Que tu misericordia y amor estén siempre con nosotros, y que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad, buscando siempre tu reino y tu justicia. En nombre de Jesús, en quien confiamos y alabamos, pedimos que tus bendiciones nos acompañen y nos ayuden a vivir una vida de abundancia y prosperidad, no sólo en términos materiales, sino también espirituales y emocionales. Que podamos ser un reflejo de tu bondad y amor en todas nuestras acciones, y que tu presencia ilumine nuestros caminos. Dios, que nuestro corazón esté siempre agradecido y nuestra mente abierta para recibir todo lo que has preparado para nosotros. Recordamos las palabras del Salmo 100, 4, Entrad por sus puertas con acción de gracias, y en sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Con esta sabiduría en mente, pedimos que cada desafío que enfrentamos sea visto como una oportunidad para crecer y para acercarnos aún más a tu presencia. Que podamos recordar el Salmo 119, 71, me fue bien haber sido afligido, para que aprendiese tus estatutos. Que las dificultades que encontramos no sean barreras, sino lecciones valiosas que nos acercan a tu voluntad y propósito. Ayúdanos a confiar plenamente en tu plan divino y a creer que siempre estás trabajando a nuestro favor, incluso cuando no conseguimos ver la solución de inmediato. Como está escrito en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Que podamos entregar nuestras preocupaciones y ansiedades en tus manos, confiando en que guiarás nuestros pasos y revelarás el camino a seguir. Que todas las puertas que necesitan ser abiertas para nuestra prosperidad sean abiertas, y que las que necesitan ser cerradas permanezcan cerradas para nuestro bien. También recordamos el Salmo 37, 23, los pasos del hombre bueno son confirmados por el Señor, y Él se deleita en su camino. Que tu sabiduría nos ayude a discernir qué caminos seguir y qué puertas abrir o cerrar, para que podamos vivir de acuerdo con tu propósito para nosotros. Que la abundancia que prometes se manifieste en nuestras vidas de formas inesperadas y maravillosas. En Lucas 6 y 38, Jesús nos dice, Padre, y se os dará, buena medida, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midáis, os medirán de nuevo. Que podamos ver esta abundancia manifestarse no sólo en términos materiales, sino en cada aspecto de nuestras vidas, reflejando tu generosidad y amor. Señor, ayúdanos a ser diligentes y a trabajar con integridad, sabiendo que nuestro esfuerzo es bendecido y guiado por tu mano poderosa. En Colosenses 3 y 23, aprendemos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Que cada esfuerzo y trabajo que realizamos sea hecho con un corazón puro, dedicado a ti, confiando en que bendecirás nuestro empeño y nos recompensarás conforme a tu voluntad. Que nuestra fe se mantenga firme y nuestra esperanza renovada, reconociendo que todas las bendiciones vienen de ti y que tu gracia es suficiente para cada día. Padre Celestial, queremos comenzar esta oración expresando nuestra profunda gratitud por escuchar nuestras plegarias y por estar presente en todos los aspectos de nuestras vidas. Como nos recuerda el Salmo 34, 17-19, los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. Agradecemos por tu proximidad y por tu respuesta fiel a cada petición. Reforzamos nuestra gratitud por cada pequeña victoria y por cada gran conquista. Sabemos que cada bendición es un reflejo de tu bondad y de tu infinita misericordia. En el Salmo 126, 3, leemos, Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, estamos alegres. Que siempre podamos recordar, reconocer y celebrar tu actuación en nuestras vidas, sin importar cuán pequeñas sean las conquistas. Pedimos que tu paz esté con nosotros en todos los momentos, especialmente durante aquellos de incertidumbre y desafío. Como se afirma en Filipenses 4, 6-7, no estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que podamos mantener la calma y la confianza, sabiendo que tu paz nos está sustentando. Que tu luz ilumine nuestras decisiones, como se describe en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pedimos que podamos actuar siempre de acuerdo con tu voluntad, reconociendo que tu orientación es esencial para que sigamos el camino correcto. Ayúdanos a mantener el enfoque en nuestros objetivos y a confiar en tu tiempo perfecto para la realización de nuestros deseos. En Ecclesiastes 3, 1, aprendemos que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Que podamos entender y aceptar que tu sabiduría nos guía, y que tu tiempo es siempre el mejor. Que tu presencia continúe inspirándonos a ser agradecidos en todas las circunstancias y a vivir de manera que glorifique tu nombre en todo lo que hacemos. Como nos enseña el Salmo 100, 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, y en sus atrios con alabanza, dadle gracias, y bendecid su nombre. Que podamos ser un reflejo de tu bondad y generosidad para quienes nos rodean, compartiendo las bendiciones que recibimos. Pedimos que nos ayudes a vivir con integridad y fe, confiando en tus promesas y buscando siempre hacer tu voluntad. En Romanos 8 y 28, se nos asegura que, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Que siempre podamos recordar que cada desafío y cada bendición son parte de tu plan perfecto para nuestras vidas. Con gratitud y humildad, entregamos nuestros corazones y nuestros deseos a ti, sabiendo que tu providencia es siempre justa y benévola. Agradecemos por tu presencia constante y por todas las maravillas que continúas realizando en nuestras vidas. Padre Celestial, nos reunimos ante ti con corazones humildes y llenos de esperanza, buscando tu guía y apoyo en nuestros momentos de necesidad. Como prometido en el Salmo 55, 22, echa tu carga sobre el Señor, y él te sustentará, nunca permitirá que el justo sea sacudido. Queremos entregar nuestras preocupaciones financieras en tus manos poderosas, confiando en que el Señor es nuestra fuente de provisión y seguridad. En momentos de desafío financiero e inseguridad, buscamos consuelo y fortaleza en tus palabras. Leemos en el Salmo 37, 25, fui joven, y ahora soy viejo, pero nunca vi al justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. Que esta promesa sea una luz de esperanza para nosotros, recordándonos que, incluso en tiempos difíciles, el Señor cuida de nosotros y nos proveerá. Pedimos tu intervención divina para ayudarnos a pagar todas nuestras deudas y restaurar nuestra tranquilidad financiera. En Mateo 6 y 11, Jesús nos enseña a orar, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Pedimos que nos concedas el sustento diario y la capacidad de gestionar nuestras finanzas de manera sabia y responsable. Que podamos vivir de acuerdo con tus principios y encontrar maneras de honrar nuestras obligaciones financieras. Señor, también nos aferramos a tu palabra en 1 Corintios 10 y 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis. Ayúdanos a enfrentar nuestras dificultades financieras con fe y coraje, sabiendo que nada es imposible para ti. Que podamos confiar en tu fidelidad y buscar soluciones a nuestros problemas con confianza y paciencia. En Salmo 23, 1, 3, leemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas. Me guía suavemente a aguas tranquilas. Refrigera mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Pedimos que el Señor nos guíe hacia un camino de estabilidad financiera y paz interior. Que podamos descansar en su provisión y encontrar consuelo en su presencia. Sabiendo que su dirección es perfecta y siempre nos conduce a lo mejor. También queremos recordar su promesa de prosperidad y abundancia en nuestras vidas. En Jeremías 29, 11, está escrito. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que podamos creer que sus planes para nosotros siempre son para nuestro bien y que, incluso cuando enfrentamos dificultades, el Señor está trabajando a nuestro favor. Señor, en ti buscamos no sólo la solución para nuestros problemas financieros, sino también la transformación de nuestros corazones y mentes. En Romanos 12, 2, se nos instruye a. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Pedimos que nos ayudes a renovar nuestros pensamientos sobre el dinero y las finanzas. Desarrollando una mentalidad de gratitud y generosidad. Que podamos ser agradecidos por las bendiciones que ya hemos recibido y confiados de que el Señor sigue obrando en nuestras vidas. En Salmo 100, 4, leemos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y en sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Que nuestra gratitud sea evidente en todo lo que hacemos. Y que podamos reconocer y agradecer cada provisión que recibimos. Entregamos nuestras preocupaciones financieras a ti. Sabiendo que el Señor es nuestro proveedor y que todas nuestras necesidades están en sus manos. En Filipenses 4 y 19, está escrito. Mi Dios, según sus riquezas en gloria, suplirá en Cristo Jesús cada una de vuestras necesidades. Que podamos descansar en esta promesa. Sabiendo que el Señor suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo con su rica gracia. Que el Señor nos conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Según lo prometido en Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Que esa paz nos envuelva. Consolándonos y guiándonos mientras trabajamos para alcanzar la estabilidad financiera y superar nuestras deudas. Padre, agradecemos por tu bondad y por tus promesas que nos sostienen en tiempos de dificultad. Que podamos seguir buscando tu guía y confiando en tu providencia en todas las áreas de nuestras vidas. En nombre de Jesús, oramos. Oración de amor y caridad. Querido Dios, en nombre de Jesús, nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud y humildad. Leemos en 1 Corintios 13, donde el apóstol Pablo nos enseña sobre la esencia del amor. Queremos, Señor, reflejar y vivir ese amor en nuestras vidas. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tuviera amor, sería como el bronce que resuena o como el címbalo que retiñe. Padre, sabemos que sin el verdadero amor, todas nuestras acciones y palabras son vacías. Ayúdanos a cultivar un amor genuino, que trascienda el ego y los intereses personales. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia. Y aunque tuviera toda la fe, de manera tal que trasladara los montes. Si no tuviera amor, nada sería. Señor, queremos buscar no sólo el conocimiento y las habilidades. Sino también el amor que edifica y fortalece. Que podamos usar nuestros dones y habilidades para servir a los demás con un corazón amoroso. Y aunque distribuyera todos mis bienes para sustento de los pobres. Y aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tuviera amor, nada de eso me aprovecha. Padre, que nuestras acciones de generosidad y sacrificio se hagan con un amor puro y altruista. Sin esperar nada a cambio. Que podamos vivir una vida de caridad y bondad que refleje tu amor por nosotros. El amor es paciente, es benigno. El amor no envidia, no se jacta, no se engríe. Señor, te pedimos que nos concedas la paciencia y la bondad que son marcas de tu amor. Ayúdanos a evitar la envidia y la jactancia, y a vivir con humildad y sinceridad. No se porta inconvenientemente, no busca sus propios intereses, no se irrita, no guarda rencor. Querido Dios, enséñanos a buscar los intereses de los demás antes que los nuestros y a no irritarnos fácilmente. Que podamos tener un espíritu de comprensión y evitar malentendidos y sospechas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Padre, queremos alegrarnos con la verdad y la justicia, y permanecer firmes contra cualquier forma de injusticia. Que podamos ser defensores de la verdad y promotores de la justicia en nuestras comunidades. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, ayúdanos a tener un amor que soporta todas las adversidades. Que cree en lo mejor, y que siempre espera con fe y esperanza. Que podamos ser un testimonio de tu amor que persevera en todas las circunstancias. El amor nunca acaba. Padre, agradecemos por tu amor eterno e inquebrantable. Que podamos experimentar y reflejar este amor en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Siempre recordando que el amor que viene de ti es eterno e infalible. Por último, pedimos que nos ayudes a vivir conforme a los principios del amor descritos en 1 Corintios 13. Para que podamos ser instrumentos de tu paz y luz en este mundo. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Señor, cerramos esta oración con un corazón lleno de esperanza y gratitud. Pedimos que continúes guiándonos y bendiciéndonos con prosperidad y éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros pueda sentir tu presencia poderosa y experimentar el impacto positivo de tu intervención divina. Agradecemos por escuchar nuestras súplicas y por ofrecernos la oportunidad de transformar nuestras vidas. Ahora, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Amén. Queridos amigos de Alas Divinas, por favor, deja tu pedido de oración en los comentarios abajo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más contenidos inspiradores. Agradecemos a todos los que han visto y bendecimos a cada uno de ustedes. Nos gustaría saber, ¿cuál fue tu reflexión y qué aprendiste con esta oración? Tenemos dos vídeos apareciendo en las pantallas finales que podrían interesarte. Continúa con nosotros, viendo y compartiendo con Dios. No te pierdas los próximos vídeos. Gracias por estar aquí y hasta nuestro próximo encuentro. Amén.